Soy Hernán Castellano y esto es Sobran los Motivos. Ahí, donde sentís la ciudad, el banco está. Banco Municipal. Lleva a la ciudad con vos. Hola Riffle, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué ves allá en Marey? Hola, claro, ¿cómo andás? Bueno, acá son las 5 menos 20 de la tarde, más o menos. Son seis horas de diferencia, así que en un ratito tengo que irme a ver unos partidos de la Liga para evaluar el tema mío de los arqueros, así que en un ratito tenemos que partir. Bueno, vamos a tratar de exprimir lo máximo posible tantas cosas, pero empiezo por lo último. ¿Cómo es festejar a la distancia? Rarísimo, rarísimo. La verdad que nunca me lo hubiese imaginado ver a Central saliendo campeón, yo en otro país, porque podía haber sido también que estuviera en Central, pero no estuviera en la primera o estuviera en Rosario y no estuviera en Central, pero estando acá fue mucho más difícil. Encima, no pude ver el partido, porque el partido anterior tampoco lo había podido ver, solamente lo habíamos puesto por YouTube en los que transmiten, y bueno, el último partido de la final quise mantener la cábala, como lo habíamos hecho en el partido con River y tampoco lo vi, así que más nervios todavía, más nervios todavía. Hay que decir a la gente que estás con Juan Antonio Pizzi, y digo, hay mucho Central ahí, ¿no? En Pareil. Sí, sí, la verdad que, bueno, estamos entre Central y hay unos chicos también de Santa Fe, que bueno, que son de Colón, de Unión, bueno, Juan, que es fanático central, Nicolás, su hijo, que también es fanático central, Iván. Hay emociones, ¿eh? Unos que se salva, Colón que desciende, ¡uh! Sí, 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 estábamos ahí todos compenetrados, éramos todos en las últimas semanas, estábamos todos involucrados en torneos, uno para salir campeón y otro para descender. Claro, muchas emociones, muchas emociones. Bueno, Rifle, preguntarte un poco de este Central campeón, después hablamos un ratito de tu historia, que es tan nutrida y tiene tantas particularidades. De tu historia profesional y personal también, por qué no decirlo, y que ha sido título en los últimos años, y también lo hemos hablado en la radio, ni más ni menos. Pero, Rifle, ¿qué me podés decir de este Ruso, que lo tuviste como técnico en una de esas etapas, que volvió, qué me podés decir de Gonzalo Belloso, que eligió que Ruso vuelva, era su técnico, si él ganaba, bueno, Belloso con Caro Castenciano, con Ramiro Colabianchi, que ganaron y lo trajeron a Ruso una vez más, y jugaste con Gonzalo, lo conoces además a Gonzalo. ¿Qué me podés decir de este Central, que hay que decirlo, en este primer año de gestión no para de crecer en muchas cuestiones, no solamente por esta estrella, por esta Copa de la Liga? Bueno, primero, hablando un poco de Miguel, por supuesto que lo tuve como cuando era yo arquero, y después lo tuve también en un cuerpo técnico, en el momento que ascendimos con Rosario Central, estuve también dos años en primera con él, en otra etapa, y bueno, este último tiempo también estuvo hasta hace cuatro meses, y la verdad que Miguel, yo pensaba que estos últimos años, iba a venir un poco como más relajado, digamos, delegando un poco más de cosas, pero no, siempre igual, con los mismos detalles, la verdad que es impresionante la fuerza que tiene, las ganas que tiene, está muy bien, y bueno, la verdad que le hizo muy bien a Rosario Central nuevamente, y bueno, y creo que fue muy, pero muy justo esta finalización del torneo saliendo campeón, si bien él había salido campeón por todos lados, creo que le faltaba ese título acá en primera división, y la verdad que yo por lo menos estoy muy contento también por él, porque realmente se lo merece, se lo merece. Ahora seguir en la línea de lo que te pregunté, pero ¿cuáles son esos detalles que tiene Miguel? Y no deja nada al azar, Miguel, está siempre pensando en el más allá, sabe manejar muy bien los momentos, los últimos momentos de un partido importante a nivel presión, a nivel que no se le salga a ningún jugador del foco de lo que tiene que realmente ser un partido, más cuando hay muchos chicos, a lo mejor como hay siempre en Rosario Central, y después, bueno, tiene su estilo de juego, su forma de plantear los partidos, que realmente siempre en todos los clubes le dio mucho fruto, porque salió en muchos lados campeón, y a veces, bueno, uno mirándolo ahí del cuerpo técnico, a veces, por supuesto sin decirle nada, él a lo mejor tomaba una decisión, y yo decía, no, se está equivocando, se está equivocando, yo, por supuesto que no le decía nada, pero yo veía como que estaba tomando una decisión errada, y siempre de las 50 decisiones que habrá tomado mientras yo estuve, el 45 tenía razón él, era como que yo siempre estaba equivocado de lo que pensaba, de lo que él hacía, y la verdad siempre me sorprendió eso, que cada situación que vivía dentro de un plantel, las manejaba con esa calidad que salía siempre airoso, y la verdad que eso es para destacar, porque son muchas de las decisiones que tiene que tomar un técnico en un plantel, no solamente futbolística, sino extra futbolística también, y él siempre tiene esa experiencia también, y esa tranquilidad que hace que sea él, y de sus frutos. Y sobre Gonzalo, bueno, Gonzalo lo conozco también, fui compañero, como jugador, soy amigo, sé todo lo que luchó por estar acá en Central, realmente una de las cosas que yo le dije a él cuando terminamos de salir campeón, era que estaba muy contento porque él realmente se lo merecía, se lo merecía porque vivió muchas cosas feas acá en Central, tanto como jugador, como dirigente, después se fue a Olímpia de Paraguay a ser hermanas, y después salió de manager de la selección de Paraguay, y después fue, bueno, durante tantos años ahí en la Comebol, todo se lo ganó solo, todo se lo ganó con mucho esfuerzo, y todo eso aparte, era como que nunca dejaba de estar en Central, él estaba en la Comebol o en FIFA, y él siempre estaba pensando en volver a Rosario Central, no había día que él no trabajara para estar en Central, ayudando también a la dirigencia que estaba en su momento, pero siempre colaborando y tratando de idear cosas para esto, por eso no es casualidad que hayamos salido campeón, a veces uno dice, oh, tuvo suerte, ganamos este partido, vendió a cosas, pero no, él todos estos años lo usó de experiencia para llegar al momento de que, porque no es casualidad, no me quiero meter en política ni nada por el estilo, pero que no lo vayan, que los árbitros les hayan dirigido bien, que la AFA le haya, digamos, otorgado eso lo que él dijo, que pudo pagar inhibiciones y toda esa cosa, otro presidente no lo podría haber hecho, otro presidente que asume en San Lorenzo, que sea desconocido, no lo podría haber hecho, y él, con todas sus relaciones, con toda su experiencia, lo pudo lograr en Central, después también la venta de Belli, otro presidente cualquiera, hubiese recibido la primera oferta de arriba de 2 o 3 millones de dólares, él lo esperó, lo esperó, lo esperó, lo esperó, y le sacó, no sé, 20, 30, no sé cuándo se terminó vendiendo, pero bueno, todo eso hace que... Y ahora las obras, ¿no? Digo, esto es como que también, yo ayer lo decía, esto da la sensación que recién comienza, porque las obras están empezando ahora, en realidad cuando terminó la fase, digamos, regular y demás, y ahí arrancó con Tuti en las obras, y además se vienen a Libertadores, bueno, se viene el partido del viernes, que... Sí, sí, claro, estamos... Claro. Estamos en un momento realmente privilegiado, y bueno, con el tema de las obras, con el tema de la Libertadores, con lo que se dice que puede llegar a venir Di María, Marco Rubén, la verdad que... ¿Qué piensas de Ángel? ¿Qué crees? Bueno, yo siempre también lo hablaba con Gonzalo, y lo he hablado también con Angelito, yo creo que hoy está preparado tal vez el club, o va a estar preparado de acá a seis meses más todavía, para poder traer una figura como la de Angelito, porque a lo mejor, si venía antes, el club tampoco estaba preparado, lo íbamos a exponer, ya había pasado momentos, mejor cuando vino el Kili González, el club tampoco estaba preparado, vino una figura a goza, y tampoco el plantel lo ayudaba a él, como para que él reluzca, entonces creo que si él tiene ganas, su familia tiene ganas, es muy bienvenido, por supuesto, para todos nosotros, pero yo se lo dije también a él, él no le debe nada central, porque le ha dado mucho, pero mucho, siempre ha llegado a la bandera nuestra por todos lados, siempre con todos sus excompañeros, nunca dejó de atender el teléfono, nunca dejó de estar evocado a todo lo que conlleva Rosario Central, y la verdad que para mí es un gran pibe, que si tiene ganas que venga, por supuesto, y venga a disfrutar, a venga a estar bien con su familia, y por supuesto, para el fútbol, que está en su pleno momento, sigue estando en su pleno momento, pero bueno, va a depender de él. ¡Suscríbete al canal! Dimos vuelta al Hospital Español, ahora con un nuevo ingreso, Mitre 3151, nuestro primer paso hacia un nuevo hospital, con el respaldo de la red AMR. 40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia, somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. En Rosario sentimos orgullo, y llevamos nuestra identidad a todos lados, cuando pedís un Carlito en un bar, cuando tarareás una canción que te gusta, cuando caminás por las calles de tu barrio, ahí donde sentís la ciudad, el banco está. Banco Municipal, lleva a la ciudad con vos. Hablando de ídolos, ahí tenés un par de anécdotas con Diego, con Diego Maradona, una como arquero también, fuera de los partidos, fuera del fútbol, también, porque Diego era todo eso y mucho más, pero digo, empiezo por lo futbolístico, le atajaste el penal y el rebote, y el tipo te dijo, si me lo atajás, te regalen la camiseta fácil, es muy bueno. fue al revés, digamos, cuando fue al penal, yo me acerco a él, yo me acerco a él y le digo, Diego, si me lo haces, me regalás la camiseta, si me lo haces, me regalás la camiseta. Entonces, él me dijo, ta, me dijo, ta, sintiendo con la cabeza, y ese ta, que era bien característico de él, bueno, me dijo así, bueno, después del penal, que él se sentía, como aturdido, como enojado con él, se insultaba a sí mismo, yo lo trataba de tranquilizar, que todos me preguntan, porque en ese momento parece como que yo lo estoy insultando, y no, yo realmente lo estoy alentando, y bueno, él después termina el partido, él había salido faltando 15 minutos, porque había sentido una molestia ahí en el aductor, terminó el partido, y yo estaba haciendo un reportaje con un periodista de Buenos Aires, ahí en el medio del campo, y él vino, se acercó, y me regaló la camiseta, la verdad que tuvo un gran, un gran gesto, y bueno, fue la, la camiseta de Maradona, increíble, ¿no? Y después te dijo que te sientes en una fiesta con él, y vos no quisiste. Sí, sí, increíble, increíble. ¿En qué? ¿Cómo se quería tratar la fiesta con él? Sí, no, no, yo quería, pero era como que me daba vergüenza, me daba vergüenza. Era el casamiento del sobrino de él, Daniel López, que era compañero mío en Jujuy, y, y bueno, nos había invitado al casamiento, eran esos casamientos que vos tenías que avisar previamente si ibas, yo me había olvidado, como siempre, y llegamos, cuando nos íbamos a sentar con, con mi ex mujer, no teníamos lugar para sentarnos, no estaban las sillas nuestras, y él siempre atento a todo, por supuesto, se ve que estaba mirando la situación, que yo no tenía silla, y me llama, como a los, a 20 metros que estaba, me llamaba, y yo, me miraba y me decía, yo, le decía, sí, sí, vos venís, me decía, dice, ¿qué te pasa? Digo, no, no, ya no están por conseguir silla, porque no avisamos, no, no, veníte a sentar acá, y corría a las nenas del lado, y que nos quería hacer sentar ahí al lado de, de su mesa, al lado de su mesa, sí, le digo, no, por favor, digo, me da vergüenza, no, no, vení a sentarte, por favor, va a ser un honor, él me decía, va a ser un honor, y no, y bueno, justo ahí también me llamaron, para que, porque no habían conseguido la mesa, y bueno, me fui, pero la verdad que, un gesto, bueno, qué anécdota, yo creo que él también debe haber valorado, esta humildad tuya, este prurito que vos tenías, a decir, no, no me voy a sentar ahí, con vos, y después me pasó algo, que yo no lo podía creer, cuando él vino a gimnasia, con gimnasia acá, el último partido, de técnico, yo no, no sabía si ir a saludarlo, no saludarlo, porque viste, es tanta la gente que lo saluda, tanta la gente que lo, que digo, lo voy a molestar, entonces, no, no quería, se acordará, decías vos, claro, claro, se acordará, no se acordará, y, bueno, menos mal que lo hice, porque después me hubiese arrepentido tanto, porque bueno, al poquito tiempo falleció, cuando él se estaba retirando del estadio, que estaba pasando ahí, por enfrente del, del vestuario nuestro, yo le había dicho a Rocky, al muchacho de seguridad de Central, que cuando pasara por ahí, que me avisara, que así bajaba, y lo saludaba, y, y bueno, cuando baja, me emociona ahora un poco, porque, baja, cuando lo, lo encuentro, enseguida me conoció, y me dijo, oh, cómo andá, loco, me enteré de lo tuyo, recé por vos, por el tema del, del cáncer mío, y, yo no lo podía creer, yo no lo podía creer, porque él se acordó, él había sabido que me estaban operando a mí de cáncer, y después me lo confirmó a factura, yo le pregunté a factura, vos le dijiste algo, sí, él siempre me preguntaba por vos, me decía, él siempre me preguntaba cómo andaba yo, y, son cosas que, que realmente no, no, no lo podía creer, que Maradona, Maradona, preguntaba por, por, por mí, cómo, cómo estaba yo de salud, la verdad, un crack. la humildad de los grandes, era un tipo especial, sin lugar a dudas, eh, bueno, te quería, ya que lo mencionaste, quería preguntar cómo estabas, y, y la verdad, también valorar una vez más, ya lo hemos hablado de esto en la radio, pero que vos expongas, y te expongas, porque también sientas que estás generando empatía, información, concientización, llámale como quieras, pero todo eso son cosas positivas, que vos decidiste exponer, a propósito del cáncer, eh, que tuviste, eh, y eso es valorable, y eso es loable, Riffle, así que, agradecerte una vez más, y preguntarte, por supuesto, cómo estás, porque esto necesita, requiere controles, ¿no? Sí, sí, la verdad que, en ese momento, eh, yo lo quise contar, porque, bueno, a, a, aparte de hacer bien, y concientizar, que era lo, lo, lo fundamental, también era una forma de, 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 de explicar la verdad, y, y decir lo que, lo que sentía, lo que pensaba, y lo que tenía, porque a veces, si uno no lo dice, eh, es como que da, abre muchas, muchas fuentes, que a lo mejor no, no, no son verdaderas, y, bueno, entonces decidí, y creo que hice muy, pero muy bien, porque cualquier cantidad de gente, eh, me paraba por la calle, mujeres, me decían, gracias a lo que vos contaste, eh, mi, mi marido tomó conciencia, y fue, le exigí a mi marido, que se empiece a hacer los controles, porque, eh, el cáncer de próstata, es un cáncer muy lento, y te da la posibilidad a vos, si, si te controlás, de, por más que lo tengas, de, de curártelo totalmente, mediante una operación, o, o, mediante lo que el médico decida, por supuesto, pero, es un control, que te lo tenés que hacer cada, un año, y, la verdad que, eh, morirte por cáncer de próstata, por no irte a acoso, es una estupidez, entonces, eh, había que, que, que decir algo, y bueno, justamente cuando empecé a hacer, decir todo eso, me acuerdo que había salido un artículo, en, en el diario, que había sido como un récord, de, de toda la gente que se había, empezado a, a controlar, por el, por el tema de, de la próstata, así que, había sido un orgullo para mí, y te cuento que sí, que bien, que ya llevo cuatro años, que me faltaría un año más, para, para teóricamente decir que el cáncer está curado, que son cinco años, y, bueno, cada seis meses, ya me tengo que hacer un control de sangre, nada más, y, bueno, gracias a Dios, estamos, estamos muy bien, y, bueno. Hay que hacerse los chequeos, ese es el mensaje, ¿no? Vos te lo hacías también por una cuestión, de, de, de herencia, digamos, cuando hay antecedentes, claro, exactamente. Pero hay que hacerlo, todos. Exactamente, me imagino que, vos sabrás más con el tema de, de, de lo de las mujeres, el cáncer de mama, también debe ser más o menos parecido, y, así que, bien, apuntar siempre a eso, ¿no? Rifle, nos queda nada, y, y ya te tenés que ir, pero, bueno, hay que decir, en resumen que, dentro de la cancha, eras un loco lindo, de eso que, eh, hasta, eh, los mismos técnicos en general, y los mismos jugadores que ya te conocían, no dejaban de sorprenderse, con las locuras, en un clásico, por ejemplo, eh, te fuiste al otro arco, cuando faltaba todavía, un tiempo más, para querer sumar, para querer empatar, eh, digo, pero también fuera, fuiste, digamos, tenés un antecedente, que, que está registrado, tipo récord Guinness, como el más expulsado, eh, cuando estaba en la mano con su plente, eh, sos uno de esos locos lindos, yo creo que ahí también está la clave, de por qué Lincha de Central te quiere tanto, ¿qué pensás vos? Sí, creo que Lincha de Central me quiere un poco por, por eso, y porque siempre respeté al club, porque como te dije, el otro día en un programa, eh, yo siempre, en el lugar donde me tocó, siempre luché por Central, digamos, de donde me tocara, el banco suplente, adentro de la cancha, afuera, eh, en el vestuario, donde fuera, siempre, nunca me, nunca, nunca me sentí importante, siempre me sentí alguien que, que colaboraba, el ego siempre bien abajo, y creo que eso me, me ayudó mucho a que, que Lincha me, me respete, la verdad que soy un agradecido total, porque, eh, estuve mucho, pero muchos años en Central, imagínate que estuve tanto como, de arquero como entrenador, tuve 25 años, es una vida, 25 años, es una vida, es toda la vida, es toda tu vida, pero, y si bien, me costó mucho, eh, haberme ido, porque la decisión fue muy, pero muy, eh, difícil de tomar, eh, la verdad que, me, me llena, me llena de orgullo, todo lo que, lo que hoy el hincha me dice, eh, mediante las redes sociales, que yo no estuve en este campeonato, y, y bueno, la verdad que sí, me siento, me imagino, claro, quería, te decían, mirábamos al banco y no estabas, faltabas vos. Eh, la verdad que, eh, la verdad que es, es algo que, que ya tenemos, un feeling, un feeling especial, y, y, es un orgullo, como te digo, ¿no? Eh, y bueno, digamos, sí, perdón, dale. No, que es un poco también, por, por toda esa forma de, de ser que, que también tenía yo, dentro de la cancha, por, por, porque la gente se piensa que yo soy más fanático que cualquiera, y yo no soy más fanático que cualquiera, yo soy fanático igual que, que, que ellos, igual que mis compañeros, que salieron de central, lo que pasa a lo mejor, por mi forma de ser, eh, de ser tan, así, eh, loco, digamos, de mente, eh, parece como que soy, eh, más fanático, y, y no lo soy, es nada más que, eh, hice un par de locuras que no las recomiendo, pero bueno, eh, siempre por defender a central, el tal. Bueno, pero también vamos, vamos a, a la otra estadística que, por la positiva, porque hablábamos de las expulsiones, por esta vehemencia que a veces se extralimitaba, pero sos el segundo arquero que más penales atajaste en torneos cortos, digo, después de, de Oscar Pazet, ¿puede ser? ¿Está bien? Sí, sí, creo que, creo que, estoy en esa estadística, sí, he atajado muchos penales, eh, en realidad no me, no me consideraba un arquero que, que era bueno para, para los penales, en, yo empecé a atajar penales cuando jugaba en reserva, ahí me empecé a, a, a tener un poco de suerte y a atajar, y después, el primer penal que me, me patean en, en, en la cancha de celular, ahí se lo atajo a, a Maradona, después fui a Jujuy, atajé como cuatro penales, seguidos, así, en distintos partidos, y, y bueno, ahí ya, es como que empecé a agarrar confianza, y, y cada vez que había un penal, tenía grandes posibilidades de, de atajarlo, bueno, quedaste en la historia, ahora, eh, ¿qué pensás? ¿Viste los penales? Si bien me contabas que, que algunos los escuchaste, después habrás visto los resúmenes y demás, Fatou Brown, como el equipo también, y como Miguel Ángel Russo, empezó de mucho menos a mucho más, o sea, el año, porque había un montón de cosas, porque los objetivos, eran sumar puntos, bueno, a cinco puntos del descenso, había un montón de cosas, termina siendo campeón, eh, quiero preguntarte por Fatou Brown, y quiero preguntarte por, por el crecimiento, por el desarrollo, por el desempeño de Fatou. No, Fatou, lo primero que hay que decir, que Fatou es, siempre fue para mí, uno de los mejores arqueros del país, eh, para mí también, él podría haber estado, tranquilamente, en lugar de, de Armani, en lugar de los mejores, porque tiene una, una, una calidad para, una técnica, eh, una tranquilidad, jamás se pone nervioso, como vos lo ves, eh, cuando le haces un reportaje, cuando te estás saludando en la calle, es así en la cancha, tiene unos huevos bárbaros, digamos, es técnico, tiene todo, tiene todo, para ser, para ser crack. Eh, en los penales, el otro día, bueno, lo, lo, lo demostró, yo no he, he visto pocas, eh, definiciones por penales, que de atajar los primeros tres, porque es muy, muy, pero muy difícil, y bueno, todo eso atrás tiene un estudio, lo habrá estudiado él, con el entrenador arquero, con los demás, eh, arqueros del plantel, eh, la verdad que, nos salvó, nos salvó, porque no, 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 no hubiésemos pasado, si no hubiese atajado, a lo mejor, tantos penales, pero bueno, nos pasó lo mismo, con Jeremia Ledema, en el torneo de la, de la Copa Argentina, eh, son definiciones, que el arquero tiene que ver mucho, y esta vez también, lo, lo, lo fue factura, bienvenido sea, y así que, palabras de agradecimiento, yo a factura lo quiero mucho, imagínate que yo a Fatu, eh, lo conozco de cuando yo era jugador, él también estaba en el plantel, eh, lo he entrenado, le he hecho dos recuperaciones, de ligamento usado, porque se rompió dos veces, los ligamentos usados, en central, y él, la dos estuvo conmigo, eh, así que tengo, tengo una, 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 con él muy grande. No, como Miguel, más allá del hincha, de la institución, digo, Miguel, y, y Fatu se lo merecen, se merecía en este momento, ¿no? Por supuesto, por supuesto, porque, eh, Fatu también, en algún momento, eh, fue cuestionado, mal cuestionado, y, creo que también es por, por su forma de ser, porque, eh, a lo mejor, si el chef lo cargaba, a lo mejor, de pibe andaba con rasta, o se pintaba el pelo, o se ponía una camiseta rosa, entonces, todas esas cosas, cuando va todo bien, eh, no pasa nada, pero cuando va mal, el hincha ya se empieza a agarrar de esas cosas, que son estupideces, pero, claro, como la sobrina en paz, sobre él, le salió a cuantar, claro, claro, y bueno, este colombiano, bueno, lo que pasa es que es el hincha, así también, ¿no? Y quiero cerrar, dice, eh, con, con una de las frases, ¿no? de, de, de Miguel, que yo digo que es el padre, el padre de la estrella, decía, en contraseña de fútbol, eh, el padre de la victoria, el padre de la estrella, eh, el ruso dice, esos momentos, una de sus frases, bueno, era este el momento, y fue este el momento, pero también dijo, pero también dijo y dice, y lo repite, y esta vez lo volvió a decir, esto es central, ¿qué es central rifle? Bueno, creo que central es una familia, eh, muy grande, que nos conocemos todos, la verdad, de lo que estamos, ahí, siempre nos conocemos todos, es un club muy difícil, es muy difícil, porque, a veces, eh, los enemigos también lo tenés adentro, porque es un club muy político, es un club muy, eh, que todos quieren estar, eh, todos opinan, todos saben, eh, es muy difícil, estuvo siempre, digamos, eh, con muchos problemas económicos, entonces, todo eso también hacía que, eh, las cosas, eh, fueran cada vez peor, y, y bueno, él, dice así, porque para mí sabe que, que central es difícil, y bueno, y él es, él es uno de los, de los tipos que, que le agarró la manija, y sabe manejarlo, entonces, eh, lo devolvió a demostrar este año, y bueno, es un, es algo que ya lo tiene, él, metido adentro, él agarra central y lo levanta, así que, agradecido, ¿no? Bien, queda en la historia, eh, ahora sí, que, sí, siempre fue parte de la historia, de central, ahora, bueno, ya, seguro, 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 eh, era la frutilla que le faltaba, para mí ya estaba en historia, por, por todas las, las cosas que había hecho, porque ya, eh, era mucho, pero mucho mérito, con, con, como había agarrado el, al, al equipo, al plantel, haberlo metido en Sudamericana, ya era, era un logro especial, y lo metió en Libertadores, y después terminó saliendo campeón, así que, increíble. Bueno, él y todo su cuerpo técnico, ¿no? Él y todo su cuerpo técnico, claro, sí, 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 todos los jugadores, y, y aquellos que vienen de afuera, no sé, se me ocurre decir la dupla central, que hablábamos, ¿no? Mayo, Quintana, Campas, Malcorra, la dirigencia también, renovándole a los contratos, a todos en este último mes, digo, hay una conjunción, empezamos, terminamos por donde empezamos, Riffler, me parece, como vos dijiste, me parece que no es casualidad, digo, hay un trabajo, a conciencia, que le ha suscitan a sus frutos. Quedate bien tranquilo, que no es casualidad, y que, todo, todo su experiencia, tanta, de Miguel, como, como la de Gonzalo, hizo que, que pudiéramos llegar a este momento. No tengo dudas. Riffler, gracias, gracias, y, y bueno, felices fiestas, nos estamos viendo cuando vuelvas, te venís a la radio, sabés que te quiero mucho, sos un gran tipo, y me encanta charlar con vos. Igualmente, Caro, te mando un beso, y nos estamos viendo, gracias a vos. Felices fiestas, nos vemos. Chau, chau. Chau.